¿Cómo se va a juez de inmigración o por qué algunas personas le citan ante un tribunal de inmigración para ver a un juez? Muy importante. Hay tres razones principales. Hay más, pero las principales son las siguientes. La primera. ¿Qué tal, amigos? Soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto con un tema muy importante. ¿Cómo se va a juez de inmigración o por qué algunas personas le citan ante un tribunal de inmigración para ver a un juez? Muy importante. Hay tres razones principales. Hay más, pero las principales son las siguientes. La primera. Le detiene inmigración al querer entrar ilegalmente o a veces hasta con papeles falsos y le dan la oportunidad de ir a ver a un juez. O lo detienen dentro de Estados Unidos en un retén o en una redada de trabajo, pero tiene contacto con ICE, ya sea al ingresar o estar dentro de Estados Unidos. Eso conlleva a que el siguiente paso sea ver a un juez de inmigración en un tribunal. Segundo, cuando ingresa una solicitud de asilo político o de ajuste de estatus. Estas dos solicitudes, si son negadas, no quedan en el olvido. USCIS no dice le negamos el asilo, cerremos el libro. Le negamos el ajuste, también cerremos el libro. Sino que pasan el expediente a una corte de inmigración para que un juez vuelva a escuchar su caso y determine si deben darle la residencia por asilo o por ajuste o intentar deportarle. Entonces, precaución, cuando tenga una solicitud de asilo, no lo haga solo para ver si da resultado, porque si es negado con USCIS, el siguiente paso es una audiencia de deportación. Y la última es una persona está dentro de Estados Unidos y comete un delito. Lo pasan a ver al juez, le da una convicción o una condena y después de cumplir la condena llega ICE, lo que le llaman comúnmente un HOLD, H-O-L-D. quiere decir que tiene una orden de aprehensión en contra suya el servicio de ICE y lo entregan con ICE para una audiencia de deportación. ¿Qué hacer? Primero, presentarse a corte, no ignore el citatorio. Con ignorarlo no va a eliminar el problema, se hace aún más grande porque al no ir el juez lo deporta en ausencia, tiene una orden de deportación en ausencia y en el futuro, cuando tenga manera de emigrar, no va a poder hacerlo porque tiene esa orden de deportación. Segundo, conseguir abogado. Muchas personas van solas, no es recomendable ir a corte solo, es recomendable llevar abogado que hable por usted y le explique el proceso y le explique las opciones que tiene. Y tercero, si usted va a ver a un juez y ese día o esta próxima su cita y no tiene abogado, no encontró uno, no tiene el dinero, los recursos, no ha encontrado uno al cual le tenga confianza, vaya solo a la cita para ver al juez y le pide al juez la oportunidad de volver, le pide una extensión o una prórroga. Le dice, señor, señora juez, no tengo abogado, me puede dar otra cita para venir de nuevo con abogado. Y por lo regular, casi siempre, el juez, si es la primera vez que lo hace, le va a dar una prórroga para que regrese en el futuro próximo con su abogado. Entonces, muy importante asistir y si no tiene abogado, no es el fin del mundo, puede ir solo y después llevar abogado la segunda vez. Muy buena suerte, por favor, compartan este video y por favor también me dan un like, se los agradecería mucho. Hasta la próxima.